Las noticias más importantes de este 9 de diciembre a continuación en Noticiero LPG. Conan Castro Ramírez, secretario jurídico de la Presidencia, y Rolando Castro, ministro de Trabajo, han sido sancionados con el bloqueo de sus bienes en Estados Unidos por el Departamento del Tesoro de la Nación Norteamericana por actos de corrupción durante su mandato. El secretario jurídico ha sido sancionado por obstruir las investigaciones sobre la malversación de fondos públicos durante la pandemia y por utilizar su cargo para obtener ganancias financieras personales, según detalló el Departamento del Tesoro. Mientras, Rolando Castro es señalado de incurrir en corrupción y malversación de fondos públicos para su beneficio personal, utilizando su posición para influir en los sindicatos para que se alinearan con los intereses políticos del Ministerio de Trabajo y participaran en actividades que lo beneficiaran a él y a sus aliados políticos. En total, el Departamento del Tesoro informó este viernes que ha sancionado a 40 personas y entidades pertenecientes a nueve países, señalados todos de estas relacionados a actos de corrupción o abuso a los derechos humanos. Que el presente proyecto de ley no resuelve la situación precaria que viven nuestros pensionados y los próximos a retirarse. Por lo tanto, Andes, 21 de junio, CITAMES y el MPS no comparten dicho proyecto de ley. Ese fue el pronunciamiento de sindicatos de docentes y trabajadores administrativos del Ministerio de Educación ante el anteproyecto de ley integral del sistema de pensiones presentado por el gobierno en noviembre pasado ante la Asamblea Legislativa. El líder sindical argumentó que no apoyan la normativa jurídica porque los artículos 97 y 114 del proyecto de ley en estudio en el órgano legislativo les hace volver a la incertidumbre de tratar de tener una pensión mínima equivalente a 304 dólares con 17 centavos, que no viene a resolver el problema de una pensión digna y justa. Los docentes sugirieron modificar el artículo 114, que actualmente estipula que las pensiones mínimas del sistema son las siguientes, 304 dólares con 17 centavos por vejez, invalidez total y sobrevivencia, y el equivalente al 70% del monto establecido en el literal anterior para invalidez parcial. Para el 10 de enero de 2023 se ha programado la audiencia preliminar en contra de Michael Alejandro Murgas Castillo, quien es prófugo de la justicia, acusado por el feminicidio de Fernanda Nájera y homicidio tentado en contra del hijo de ambos. El caso fue retomado a petición de la Fiscalía, que solicitó una reactivación tras las reformas al Código Procesal Penal, que permite continuar el proceso judicial aún con la ausencia de los imputados. Murgas Castillo es señalado de asesinar a su expareja sentimental, Melvi Fernanda Nájera, además de abandonar a su hijo de un año y medio en una finca ubicada en la carretera de Aguachapán hacia Concepción de Ataco. Los delitos fueron cometidos el 31 de enero del 2019. A la fecha, Murgas Castillo se encuentra prófugo y tiene difusión roja internacional. Se sospecha que luego de cometido el feminicidio, huyó hacia los Estados Unidos. Eduardo Pérez, alias Scooby, uno de los supuestos máximos líderes de la pandilla MS-13, fue recibido por autoridades salvadoreñas luego de su captura en Guatemala. Según el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, Eduardo Pérez sería uno de los máximos responsables del alza de homicidios ocurrida en marzo de 2022, lo que provocó la implementación del régimen de excepción, que sigue vigente a la fecha. Pérez habría sido buscado en México y Guatemala, países a los cuales había huido, acompañado de Elmer Canales Rivera, alias Croc, otro de los líderes de la MS-13. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos la próxima semana.